¡Suscríbete al canal! Se borró la luna entera, se apagaron las estrellas Yo tengo un corazón de plastilina Que se estira si me hablas y me miras Se hace ciego pa' escribir, qué tonterías Pa' regalarte el alma mía en una rosa y un papel En una rosa y un papel Y cada noche, cuando a besos a mi alma Te imagino que es tu espalda y me vené Porque sé que estás viajando y no trabaja tuya Con otras ilusiones En vez de no ser el alma de tu alma Te prefiero estar en pie Para volar a tu ventana si una noche te hago falta Desde mi gran madrugada besándote hasta la mañana Solo mi amor pido tener Un pedacito de tu querer Aunque intento yo no alcanzo las alturas De tus mejillas suavecitas como espuma Tus labios tiernos al hablarte me desnudan Flor de mayo es tu cintura Y todo tan lejos de mí Solo tengo pa' ofrecerte esta balada Que la dejabas y ni cuenta tú te dabas Bailar merengue con tu cuerpo fue una lanza Que ha desbaratado mi alma Que no deja que duerma igual Que no deja que yo duerma igual Y cada noche, cuando a besos a mi hermana Imagino que es tu espalda y me enveneno Porque sé que estás viajando en otra barca tuya Con otras ilusiones, vacunas No puedo ser el alma de tu alma Yo prefiero estar en pie Para volar a tu ventana si una noche te hago falta Desde mi la madrugada, besándome hasta la mañana Solo mi amor pido tener Un pedacito de tu querer Y cada noche, cuando a besos a mi almohada Imagino que es tu espalda y me enveneno Porque sé que estás viajando en otra barca tuya Con otras ilusiones, vacunas No puedo ser el alma de tu alma Yo prefiero estar en pie Para volar a tu ventana si una noche te hago falta Desde mi la madrugada, besándome hasta la mañana Solo mi amor pido tener Un pedacito de tu querer